estoy aquí con ese que ya tú que lo coloqué activo te quiere ligar siendo la verdadera monchi para los huevos te lo puse a ver qué es lo que tú dices la verdadera en el coche le va para youtube y tú sabes que es lo que está programado uff yo tomelo vente que te dejo tomelo vente no man me pago un beso de tíguera esa cosa que tiene que pagar hola en la casa de mi amigo casa de mi amigo todo para ayudar mi amigo de lo que estamos guayando where you at no 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 Oh man, you already know how that goes. Si, ya casi no puedo ir. Boquetante. Cipriano.